Domingo 30 de abril de 1933 en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Margo. Cuando eran casi la una de la tarde, el presidente sale en un automóvil hispano-suizo descapotable, entre aplausos y vítores de la multitud. ¡No, no, no! Inesperadamente, un joven se abalanza sobre el automóvil, salta al estribo y ejecuta tres disparos por la espalda de Sánchez Cerro. El automóvil presidencial acelera, arrojando al agresor fuera del vehículo, directo contra el sardinelo. Estalla un tiroteo. El delincuente es brutalmente muerto por los adecanes, llevándose a la tumba los secretos del crimen. Antearemos algunos puntos refiriéndonos al informe de balística. Este es el automóvil donde viajaba el presidente Sánchez Cerro, que iba en la parte posterior del mismo. El presunto asesino Mendoza Leiva llega por detrás. Se encontraron ocho orificios de bala. Tres en la parte del respaldar del presidente y cinco en la capota. El informe también nos dice que estos orificios de bala vinieron de cuatro armas distintas. Ahora, vayamos al cuerpo. Tres orificios de bala cuenta el cuerpo de Sánchez Cerro. Uno de ellos, de necesidad mortal, que vino de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Con lo cual, Mendoza Leiva no pudo haber realizado el disparo mortal. ¿Quién hizo el disparo mortal? Nos hemos enterado que este disparo fue hecho por... El criminal se llamaba Abelardo Mendoza Leiva. Era un sujeto bajo, mestizo, oriundo de Cerro de Pascos. Fue traído a Lima desde pequeño en condiciones muy pobres. En 1931 se inscribió en el partido aprista y empezó a trabajar de cocinero en un restaurante que al poco tiempo sería intervenido por alojar reuniones apristas clandestinas. La pistola utilizada por Mendoza Leiva era una Browning automática y se encontraba casi nueva. ¿De dónde sacó la pistola? La respuesta, como dije, se la llevó a la tumba.